Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy, nuestra última temporada, menos completa, vamos a estar enfrentando al Bayern Múnich. Luego tendremos dos partidos de Italia, los cuales iremos repasando, también tendremos Milan y Torino y haremos también el partido con Atlético de Madrid en casa. O sea, el primero con Bayern Múnich es de visita. Por algún motivo esto siempre se desordena. Jugamos tres partidos desde el debut, ganamos al Sassuolo. Nosotros somos el Sassuolo, Andrés. Le ganamos al Benevento, 2 a 0, goles de Luigi Crema y Gorracha. Luego en un partido muy de vuelta, jugamos con la Lazio, perdimos 3 a 2 lamentablemente. Tomiyasu en un córner y Martín Gómez fueron los que hicieron goles. Y luego en casa contra Genoa, Sivisa y Fernández, con los dos goles para un equipo que ganó tranquilo contra Genoa. La verdad, lastima ese resultado con Lazio. Pero bueno, esto nos deja con 10 puntos. El único que ha ganado los 5 es la Roma. Pero bueno, tranquilo, paso a paso diría Mostaza. Iremos viendo a ver cómo sigue la temporada. En cuanto a novedades, a ver. Acá nada, a ver. Lo que es Sassuolo, nosotros empatamos 4 a 4 el primer partido, ¿sí? El Bayern Múnich venció al Atlético de Madrid 3 a 2. Necesitamos sacar puntos. Necesitamos sacar puntos en la Champions. Y en lo que es la Liga, la verdad estamos bien. El partido con Milan es un partido chivo. De local con Torino deberíamos tener que sumar de a 3. Si queremos seguir prendidos. Este partido es el complicado. En cuanto a Italia, la verdad es que no ha habido demasiada novedad. Porque no hemos jugado ningún partido más. Si jugamos el 8 y el 11 contra Bulgaria y Holanda. Ambos de visitante. Que bueno, iremos repasando todo como se vaya dando. Creo que ya está para volver a Ninetti. Todavía no está para volver a Ninetti. Así que va a atajar Nathalie Di Cesare. Que el otro día atajó como el tuje. Pero bueno. Y tenemos que armar el banco. Vamos a ver sobre el próximo partido. Va a ir Bagnoli ahí. Bueno, Sheffer. Que va a jugar de carrilera también. Ramses Prado. Circelli. Va a ir Borracha al banco. Michi Crema está bastante cansado. Va a ir Fiorini ahí. Vinicius está lesionado. La pulsa no está en cripto. Así que va a ir Pedrini. El que me gustaría hacer descansar. Bueno, los dos carrileros han descansado. Ibiza. No ha estado jugando tan bien. El problema es que Vinicius, que es el que podría jugar ahí, no está disponible. Va a jugar Matías Bianchi. Y si viene jugando mucho Luigi Crema, está cansado. Así que le vamos a dar descanso ahí. Tampoco está jugando tan bien. Sinceramente Pedrini ha rendido cuando le ha tocado jugar. Podemos descansar ahorita Mengón. En realidad, vamos a hacer esto, esto y meter a Sheffield. Entonces, vamos a salir con Cesar y Sheffield. Tomillazo, Papetti. Frimpón, Ferriño. Ibiza, Reina, Gómez, Bianchi, Ferraris. Y contra un Bayern Múnich que viene de ganar. Jugamos de visitante. Va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Y necesitamos un resultado. Eso es lo peor, ¿no? No poder sacar un resultado con Chain Bond. Me vuelvo loco. A no poder haber sacado un resultado con el Zenit. Es un problema. Obviamente es un problema. Haremos lo posible. Ellos vienen a ganar los últimos cinco. Ok. Tranquilo. De Jair está ahí, que lo quisimos fichar y no lo podíamos inscribir. Terminamos fichando... En realidad, terminamos fichando a Tomillazo, que también es extranjero. Pero bueno. Bueno, en este momento estábamos... La cuestión económica estaba medio ahí, en el límite. Veremos si el Zenit le puede sacar puntos al Atlético de Madrid. Quizás nuestro rival no era el Zenit, sino el Atlético de Madrid. Veremos. Veremos cómo se va dando, ¿no? Cuatro cambios para ellos. Nosotros vamos a meter un equilibrado de arranque. Da Silva que tira al centro. De Cesare. Que sale bien. Y atrapa. Y va a salir largo, imagino. O va a salir corto. No, sale corto con Sheffield, pero... No, y Cesare, todo mal haces. Y Cesare, dejame de joder. Todo mal. Todo mal. Grande, le das la pelota presionado por dos. Pero la punta del obelisco. Dios mío. Dios mío. Y Cesare, basta. Basta. Tirón en los ligamentos para Frimpón. Entra parado. Pero por favor. Dios mío. Arrancamos como el traste. Como el traste. Vamos a animar. Bueno. Nada. Reseteo. A ver. Ferriño. La pierde Ferriño. Dios mío. Pero es que claro. Uno en parante al equipo ahí. Todos. Salís a jugar. Y el arquero se manda hasta acá. Al pibe. Presionado por dos. O sea. Yo no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. James Wan. A la voz que llega al fondo. No me hacen calentar. Van dos minutos del capítulo. Ya me enojé. Pero van cinco. Pero bueno. Para el caso lo mismo. A la voz. Prado que quiere. Y la revienta. Bien. Ferrari sí que la aguanta. Bien. Sivisa. A ver qué va a hacer. Sivisa toca atrás con Reina para Sheffield. Ahora sí sale con Prado. Bien. Sale jugando el Sassu. Volve el pelotazo. Mal. Pase de Sheffield. Quizás. Esa central. Tomar menos riesgos. Y el gol de Giovanni Fernanda. Asistencia de James Bond. Y nos vamos a quedar afuera. En primera ronda. Porque. Ganaron la espalda. Tomi Yassu. Y hay dos a cero para el Bayern. Muy fácil. Muy fácil para ellos. Ahora necesitamos que Atlético Madrid. Zenit empaten. Pero la verdad es que Ponce. Que le gana. Perdón. Que pierde con Gómez. Más partido de Bianchi también. Más partido. En general. Del equipo. Pero además porque. Me lo tuve en mi segundo. Se cagada. Adiós. Están ganando Zenit encima. Vamos a animar. La Silva. Que se viene con el centro. Carrión. El palo. A ver. Yo entiendo. A ver. Yo sé que el Bayern Múnich tiene más. Poco más. Un poquito. Tampoco es que nos pasan por arriba en cuanto a nivel. Pero. Pero no podemos regalar así. No podemos regalar así. No. 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 No se puede. Bianchi jugando pésimamente mal. Pésimamente mal. Va a salir. A ver. Gómez. Se viene la contra. Se viene la contra con Gómez. A ver. ¿Qué puede hacer Gómez? Por favor Gómez. Va Gómez. Hay 2-1 en el medio. Gómez que se manda. Hay penal de Bon. Hay penal de Bon. Que es delantero. No tiene mucha idea en esto de marcar. Evidentemente. Y comete penal. ¿Hay penal o no hay penal? Sí. Sí señor. Hay penal. Y va a ir. Imagino que va a ver Ferraresi. Sí señor. Como siempre. Va al número 10. Toma mate. Va Ferraresi. Pero por favor. Por favor. Por favor. Una. Hagamos una. Una te pido. Y ahí se viene otro gol de ellos. Erramos el penal. También. Bien. Oh Dios mío. No. De Cesare. Voy a poner al pibe 17. Aunque sea malo. Peor que De Cesare. No puede ser. Encima Ferraresi. Que erra un penal. No erra nunca. Ferraresi. Por favor. Vamos muchachos borrachos. Que va a tirar el 167. Hay tiempo todavía. Si podemos descontar. Vamos a volver a animar. Cuanto podamos. Porque el equipo está. Liquidado. Psicológicamente. Encima metí mal. La charla del entretiempo. Todo mal. Todo mal. La cambian para Mina. Viene Edney. La tiene Giovanni Fernández. Sassirevic. Mina que se viene. Mina que define el primer paro. Siempre te define el primer paro. Dice Cesare. Avivate alguna vez. Una vez avivate. Una vez avivate. Gol del Atlético de Madrid. Que descuenta. Muy ofensivo. Absolutamente nada. Flojísimo. Partido empata del Atlético de Madrid. Lo cual creo que nos conviene. Quedar Zenit con dos. Y el Atlético de Madrid con uno. Igual que nosotros. Y habrá que pelear por el segundo puesto. Pero la verdad es que jugando así. Va a ser difícil. Va a ser bastante. Bastante difícil. Costela. Que se manda. Patea. Por arriba. Y es un partido donde tranquilamente. Podríamos haber sacado un punto. Muy tranquilamente. Si no hubiésemos regalado un gol. Dios. Finalmente empatan. Lo cual es un buen resultado para nosotros. Ahora sí o sí le tenemos que ganar al Atlético de Madrid. Si perdemos con el Atlético de Madrid. Estamos afuera. Literalmente estamos afuera. Literalmente estamos afuera. Volveremos. Va. Volveremos. Le voy a ir mostrando cómo salen estos partidos. Y volveremos después para... ¿La CENI? No. Atlético de Madrid. De septiembre. Vamos con Holanda. Con Noruega. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy mirando acá? ¿Estoy mirando mal el calendario? Bulgaria y Holanda. Ah. Está bien. Sí. Estaba mirando mal. Acá. Vamos con Bulgaria y con Holanda. Ahí está. Empecemos Torino. Y volvemos para el Atlético de Madrid. Iremos repasando cómo nos va. Pero que... No sé. No sé qué espero ya. Bueno. Yo solo quiero decir que la otra se fue al Milan. Bueno. Vencimos a Bulgaria. 1-0. Holanda empató con Noruega. Vencimos 1-0. Gol de Milia. El jugador del Real Madrid. Surgido del aroma. Así que esto nos pone bastante, bastante bien. 9.6 para Bulgaria. 1 para Noruega blanda. Y Inglaterra lidera el otro grupo. Aunque tiene un partido menos. Alemania. Este y Francia. Así que... Van a ser unas semifinales por ahora. Bastante, bastante picantes. Lamentablemente perdimos con el Milan. Por la... Por la Liga. A Kuliani. Perdimos 2-1. La verdad es que vinimos de atrás. Todo el partido. Lo logramos empatar. En el 69 y en el 86. Adam Capek. El checo. Nos marcó lamentablemente. 70.000 euros lo pagaron. La verdad es una locura. Pero bueno. Ahora tenemos otro partido por la Liga Europea. Y luego el Torino. Bueno. Segundo partido. Bolívar. Vamos a ganar 1-0. Con gol de Milia. Los dos partidos. Misma... Misma... Mismo resultado. Jugó el Vichy Crema por la izquierda. Porque seleccionó a Kuliani. Así que lo convocamos. Y lo pusimos. La grande izquierda fue la que se cargó el equipo al hombro. Así que bueno. 1-0 ahí también. En el otro partido. Bulgaria perdó con Noruega. Lo cual nos acomoda prácticamente en el grupo. Aseguramos el primer puesto. Tendría que pasar un desastre. Tendremos que perder los dos partidos. Y que Bulgaria gane los dos. La verdad está difícil. Holanda. Está bastante cerca de descender. Lo cual sería raro. Francia está primero en su grupo. Alemania en el otro. Inglaterra. Que en este grupo. Por algún motivo. Sigue habiendo un partido menos. No sé si juegan mañana. Ah ok. Juegan mañana. Grupo 4. Bueno. Juega con España. Que es el otro gran candidato. Así que bueno. Vamos a hacer partido con Torino. Y volvemos para el segundo partido de hoy. Con el Sassuolo. Bueno. Aquí estamos. Para jugar con el Atlético de Madrid. Vencimos al Torino con suplentes. Gol de Schaeffer. En un córner. Bianchi. Y Tabó. Así que dos goles. Ahí de pelota parada. Más un gol de Matías. Bianchi también. Lo cual. Nos acomoda un poco. Pero. Con esa derrota con el Milan. Y con la Lazio. Hemos quedado un poco por detrás. Cerca. No hay un salto importante. Estamos ahí. Estamos en el pack. No pasa nada. No es preocupante. Tenemos Napoli, Boloña y Palermo después. Pero. Primero vamos a enfrentar al Atlético. con Madrid en casa. Necesitando sacar un resultado. Básicamente. Y. Papetti por Tomiyasu. Borracha por Ferraresi. No señor. No señor. Vamos a salir con Saninetti, Tomiyasu, Papetti, Mengoni, Frimpón, Ferriño, Sevilla, Reina, Gómez, Bianchi, Ferraresi. Vamos a armar el banco. Porque no lo tengo armado. Ah. En el partido debutó el juvenil. Porque me cansé de Di Césare. Bueno. Ya lo hablamos esto. La verdad que Di Césare no ha tenido buenas actuaciones. Por no decir que han sido malas directamente. Bagnoli. Crema. Está cansado todavía. Bueno. Vinicius está para venir al banco. Por lo menos. Con una borracha también. Habría que sacar uno de los. Van a salir Ramses. Es porque Sheffield puede jugar ahí. Esperemos no tener que hacer el cambio. Vinicius está para volver. Por ahora no va a volver. Y vamos a salir así entonces. Para tratar de sacar un buen resultado contra el Atlético de Madrid. Descansamos a los muchachos en la liga. Y esperamos. Hacerlo de la mejor manera posible. Vamos. La verdad que el grupo. Parecería como que el Bayern se va a escapar. ¿Por qué esto me está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me cambió las responsabilidades? Qué raro. Qué raro esto. En fin. Vamos ahí nomás. Ganamos el último. Después no veníamos tan bien. Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible contra este Atleti. Bueno. Lo he dicho. Perdió con el Bayern. Empató con el Zenit. Zenit juega con Bayern Múnich. Mientras tanto. El Ikan Gink que tira el centro. Gómez que saca. Me busca Bacula. Tiene Bacula. Tira el centro. Ferriño. Que sacamos muchachos. Hay que ganar. Estamos jugando de local. Volvió San Ineti al arco. Así que no podemos fallar. Ferrari se escapa muy bien. Llega al fondo. Y dispara desviado. No. Lo siguiente. Pero bueno. La primera fue para nosotros. Vamos a poner una formación de ellos. Presionamos al Ikan Gink. Parece correctillo. El grupo muy parejo. Excepto por el Bayern. ¿No? Lo he dicho. El partido hace algo. Portein. Son. Que la baja para Múnich. Múnich toca con Mora. Mora va para Pereira. Magnil. Magnil que se viene. Magnil que la mete. Mengoni que anticipa. Bárbaro. Toca con Reina. Va para Sivisa. Gómez que se viene por derecha. Toca con Frimpong. Se viene el holandés. Va a llegar al fondo. Toca atrás para Reina. Reina que toca al medio. Para Sivisa. Sivisa que se viene. Va para Frimpong. La alquero que tapa. Ferriño. La alquero que tapa. Bacula. Ay, 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 ay. Fue clarísima la primera. Fue para el Sassuolo. Termina cortando. Con falta Reina. Ay, ay, ay. La sacaron en la línea. 18 minutos. Vamos a animar. Y vamos a poner ofensivo. Porque estamos bien. Estamos bien. Hay que ir a ganar. Hay que ganar este partido. Y esperar que el Bayern le gane al Zenit. Que evidentemente no están jugando ahora. Porque debería aparecer el Zenit con 3. Así que jugarán más tarde. Habrá que ver cómo salen. Pero nosotros. Primero tenemos que ganar nosotros. Bianchi con un golpe. Vamos a aguantar al entretiempo para hacer el cambio. No mucho más ha sucedido. Enseguida sí. Tenemos. Voy a ver que Borracha. Bianchi es el cambio. Nada más. Nada más por ahora. Hacemos ese cambio. Se viene Borracha nomás. Adentro. Y vamos a... No, vamos a quitar nada. Porque el equipo está bien. Gómez está un poco cansado. Vamos a ver si metemos algún cambio. Vamos a animar al equipo. 60 minutos. No mucho que contar. Bacula va para Zambú. Zambú. Que la tiene. Toca para Bacula. Bacula va para Zambú. Hay que ganar este partido. Muchachos. Murich. ¿Qué va a hacer Murich? La revolea. Bien. Buena presión. Gómez. Reina. La tiene Gómez. Gómez que la lleva. Toca con Siviza. Siviza que viene para Borracha. Toca para Gómez. Sí señor. El arquero que no llega. Y el argentino. Martín Gómez. Que pones a su holo 1. Atlético de Madrid 0. Y tiene pinta de que el Atlético es el equipo más débil del grupo. El Zenit ha sorprendido. Nosotros nos costó muchísimo el Zenit. Pero nos perdimos con el Bayern. Y ahora estamos ganando al Atlético. Obviamente falta un montón. Vamos a elogiar al equipo. Obviamente. Y que no les gustó. Pero estamos ganando muchachos. Por favor. Vamos a hacer esto. Ya que está para volver. Que Reina está jugando mal. Entrar Vinicius. Ferrales. Y tampoco está en el mismo partido. Atrás. Fiorini. Lo vamos a poner como delantero presionante. En ataque. Pero presionante. Ahí está. 76. Vamos a perder tiempo. Eso sí. Ahí vamos muchachos. Vamos muchachos. Vamos muchachos. La idea es enfocar por la izquierda. Para llegar por la derecha. Yo creo que lo vamos a sacar para el próximo partido. Eso. O de acá en adelante. Ha dado algunos resultados. Y Gómez ha hecho goles. Tiene 6 ya. No. Ferriño. No. Pero eso es un ojo. No. No. Por favor. Muchachos. No. No lo puedo creer. No lo cobré. No seas malo. Lo parió. Lo animamos ahí. A ver si Saninetti se ilumina. Al penal para el Atlético de Madrid. 84. Afuera. 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 Vamos. Vamos. Una para nosotros. Una para nosotros. Vamos carajo. Vamos carajo. Pedimos más cuando podamos. Pedimos más. Quiero pedir. Déjame gritar. Déjame hacer algo. Va a terminar el partido. Final. Final. Victoria. Con sufrimiento. Victoria. El Sassu Bolo. Que se acomode un poquito en el grupo. Ahora tenemos que alentar por el Bayern. Que le gana el Zenit. El Paris Saint Germain empata con el Gerta. Bueno. Suelen los dos partidos que se jugaron temprano. Bianchi. Nada grave. Por suerte. Gómez. Gran partido. De Martín Gómez. Un buen partido. Vamos a ver cómo sale el Bayern. Y vamos a sacar este entrenamiento. Está mal. Lo mires. Realmente mi segundo entrenador es el enemigo. Vamos a agregar revisión para el partido. Vamos a criticar a Pedrini. Bueno. Tú puedes de juego. Bueno. Está bien. Estás contando. Pedrini. Te digo. Me está cansando. Pedrini. Me está cansando. Me está cansando. Porque siempre tiene un problema. Entrena mal. Cuando se lo digo. Me dice. Ya me lo dijiste. Y sí maestro. Pero seguís entrenando mal. Bueno. No me deja. Bueno. Le tuve que dar a finalizar charla. Porque no resultó. Vamos a poner esto acá. Dibujo defensivo. Movimiento de ataque. Táctica. Y acá. En vez de jugadores de campo. Vamos a meter un envío. Y vamos a. Vamos a. A alentar a Ancelotti. Que es el juvenil. El otro que sigue entrenando bien. Es Albino Dori. Que no todavía jugó de titular. No jugó muy bien. Pero tranquilo. Hay que. Hay que tenerle paciencia. Vamos a ver cómo sale el Bayern. Mientras tanto. 3 a 1. Gana. Bien. 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 Me sirve. Me sirve. A ver nuestro grupo. Son los de abajo. 4 puntos. 2 para el Zenit. 1 para el Atlético de Madrid. 9 para el Bayern Múnich. Que ganó todos. El Rangers. Se pone ahí segundo. City Juventus. Rosenborg. Feyenoord. Y el próximo capítulo muchachos. No hay mucha historia. No hay mucha vuelta que darle. Será Atlético de Madrid. De visitante. Zenit en casa. Dos partidos clave. Porque me parece que el Bayern. Va a salir primero. Así que Zenit. Atlético de Madrid. Idealmente. Sumar. Y poder asegurar una clasificación. Sería lo ideal. Nos vemos ahí gente. Déjense un buen me gusta. Suscríbanse al canal si no están. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chau chau. Chau.